¡Suscríbete al canal! Los alimentos que uno puede comer a todo el día, a un desayuno, almuerzo, merienda y cena. Perfecto, vamos entonces a comenzar con los consejos de cómo tratar la gastroenteritis, o mejor dicho, qué alimentos se pueden comer y qué otros no. Consejos entonces. En este caso, alimentos aconsejados, lácteos, descremados, bueno, el primer ítem que bien decía la señorita Sila Romano, frutas y verduras, manzana, pera, durazno, damasco, banana, zapallo, calabaza, zanahoria, palmitos, champiñones, remolachas, puntas de espárragos, corazón de alcauciles, chauchas sin hilos, niporotos, zapallitos y tomates sin piel y sin semillas, cocidos y subdivididos. Uy, qué, o sea que hay que cortar el tomate, hay que pelarlo. En realidad, vos pensá esto, cuando yo consumo algún alimento, si yo lo consumo entero, el trabajo de molerlo lo va a tener que hacer mi estómago, que en realidad el estómago ahora está, tenemos que darle el menor trabajo posible. Si yo envío el alimento al estómago bien subdividido, bien cortadito, pisadito, tipo puré, en realidad la comida va a pasar directamente, no va a tener que quedarse en el estómago para hacerse toda una masa, en realidad el estómago lo que genera es como si fuera una masa homogénea, como si fuera un puré, eso es lo que genera el estómago. El bolo alimenticio, cuando termina de formar ahí. Claro, y recién cuando tiene todas sus moléculas, tienen menos de 2 milímetros, recién ahí sigue su paso. Ah, bueno, entonces ahí tiene razón en la cantidad que uno ingiera o en la ingesta de las funciones, ¿no? Claro, claro. Si uno va al mordisco de oso. La comida va pasando al intestino de a 2 milímetros, ese es el tamaño que el sphinter deja pasar. Una locura. Muy pequeño. Y nosotros nos comemos una vaca, ¿no? Pero bueno, cuanto más uno mastica, menos trabajo le da al estómago. Ese es el problema, si yo masticaría 33 veces como se debería, mi estómago por ahí nunca llegaría a una gastritis. Pero bueno, teniendo en cuenta un montón de factores que uno hoy en día con los que convive, y bueno, la verdad es que 33 veces masticar un bocado no es muy común. Es bastante complicado. Sí, la verdad que sí. Continuamos con los consejos, por favor. Cereales refinados, arroz blanco, pasta simples de laminado fino o rellenas con alimentos permitidos sin recalentar. Pan blanco, carnes blancas y rojas negras, perdón, rojas magras, no negras, en una primera etapa, subdivididas. Y luego progresar a cortes enteros, aceite crudo, bebidas sin gas, café descafeinado, té o mate cocido liviano, condimentos aromáticos, perejil, romero, laurel, tomillo, orégano, azafrán, albahaca, comino y salvia. Ahora, el café, bueno, el té. En realidad, el café descafeinado, que no tenga cafeína. Con respecto al té y el mate cocido, obviamente mate cebado no. No. Y el mate cocido y el té tienen que estar livianos, lo mismo que con el café. Dos, ahí, tiqui, tiqui. Claro, no cinco minutos como se suele dejar. Se tiene muy negro, claro. Claro, tiene que quedar la bebida más bien transparente. Claro. De esa forma, uno sí lo puede tomar. El café sí lo puede evitar, mejor. Ahora, si la persona me dice, yo no puedo desayunar otra cosa más que un café, y bueno, aceite, un café con leche, descremada siempre, descafeinado. Porque, bueno, me imagino que no un café, un pucho, es explosivo. Y no, sería la bomba, sí. Bueno, vamos a las cosas que no hay que hacer en el caso en que uno tenga gastritis. No se puede ingerir o no recomendamos. Entonces, acá me meto yo también. Acá, ¿no? Yo no recomiendo tampoco chocolates. Cítricos, menta y productos de menta. Nuez moscada. Infusiones intensas como el café, pero en este caso que no tiene que ver con lo anterior que era descafeinado. Alcohol, bebidas con gas, alimentos grasos, preparaciones fritas o con alto contenido de grasas. ¿Tenemos una más? No, ahí está la última. Ah, bien, ok. Después hay un plan de alimentación, perfecto. Claro. Estas son las cosas que no. Las que no. ¿Por qué es el gas? ¿Qué tiene que ver el gas? En realidad el gas, vos pensás, Mago, que al estómago lo hincha. Que es algo que yo busco, por ejemplo, para bajar de peso. Yo a la persona que tiene que bajar de peso, por ahí le recomiendo una bebida con gas. Una soda. Una soda. Ahora, mientras que no coexista una gastritis. Claro. Porque el problema es que el estómago tiene cierto tamaño a un estómago irritado. Si yo encima lo inflo con gas. Claro, es, explota todo. Claro. Siempre hay que pensar esto, el estómago está enardecido. Tengo que tratar de darle el menor trabajo posible. Tampoco lo tengo que estirar. Claro. ¿Yogur? ¿Yogur descremado? Sí. Va. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver de qué manera tratar de una forma alimenticia esta gastritis. Obviamente con una dieta que ha preparado la señorita Cecilia Romano delante. Desayuno, té con leche descremada, dos rogajas de pan blanco light, bimbo, oliviano. ¿Tiene usted algo que ver con domingo o no? No, nada que ver. Mago, pero es el que menos contenido de grasa tiene. Una cucharada sopera de queso blanco descremado, dos cucharaditas de mermelada light. Esto tiene que ver con el desayuno. Una media mañana, un yogur descremado solo, que es la pregunta que le hacía antes. Una fruta preferentemente cocida y sin cáscara. En amníbar, bajas calorías o cruda subdividida. Manzana, pera, durazno, damasco, banana bien madura. O sea que casi negra se podría decir. Sí. Vamos a continuar. El almuerzo, caldo casero colado o dos vasos de agua. Una porción abundante de verduras preferentemente cocidas o crudas bien subdivididas. Calabazos, zapachos, zanahoria, remolachas, centros de palmitos. Corazones de alcauciles, puntas de espárragos, champiñones, tomates sin piel y sin semillas. Zapachitos sin piel y sin semillas. Chauchas sin hilos y sin porotos. Zucchini sin piel y semillas. Berenjenas sin semillas. Pero la berenjena sin semillas, ya cómo hace el mundo. Y le sacamos la parte del centro. Ah, ok. El almuerzo, arroz blanco, una taza en cocido o papa o batata o una unidad. Tarta de vegetales permitido sin tapa, una porción. Uy, pero nos morimos de hambre. Pasta simple, fideos o gnocchis o rellenas light, un plato. Bueno, esa está bien. Fruta permitida o un postre light de vainilla o un yogur descremado. En realidad, Mago, no te vas a muerte de hambre. Vos pensás que es el arroz o la papa o la tarta o las pastas. ¿Sí? A esto le agregamos el caldito, las verduras. No, 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 Mago. En realidad está súper completa. Igual te digo algo. Cuando la gente está con un dolor agudo o está con mucho dolor. No quiere comer nada. No, no. Porque ¿sabés qué pasa, Mago? Tienen miedo. Tienen miedo a la ingesta porque tienen miedo al dolor. Claro. Entonces, lo ideal es que no tengan este miedo y que sí coman los alimentos que no le van a dar dolor, que son los que estás nombrando. Bien. Vamos a continuar, por favor. Media tarde, un postre light de vainilla o una fruta permitida, que es muy similar a la de la media mañana. Merienda, té con leche descremada, dos rodajas de pan blanco, como decíamos, bim boliviano, una porción de queso magro, semiduro, una cucharada sopera de queso blanco descremado y dos cucharaditas de mermelada light. Y por último, la cena. Un caldo casero, como decíamos, una porción abundante de verduras crudas y o cocidas, igual al almuerzo, una porción de carne roja, un churrasco de lomo o cuadril, o cinco rodajas finas de pelleto o dos milanesas medianas. ¿Pueden ser cinco milanesitas de pelleto? No, mago, no, no, no. Una porción de pollo, sería un cuarto de pollo sin piel, una porción de pescado, dos filets o un medallón de salmón o una lata de atún al natural de 180 gramos, fruta permitida, un postre light de vainilla, un churrasco. Lo que tiene que ver con las milanesas es el pan, me imagino, el huevo, ¿no? En realidad sí, para toda dieta. Y igual hay algo que no te dije y que no estaban las placas, es que nosotros cuando cocinamos los alimentos, más que nada por medios de cocción al horno, a la parrilla, ¿viste que se hace una costra? Sí. Una costra que es crocante. Bueno, esto es súper irritante para el estómago. O sea, voy a tener que también tratar de evitar este tipo de cocción al horno o a la parrilla, a la plancha. Claro. Lo puedo hacer, por ejemplo, si voy a cocinar un pedacito de carne para comer, lo ideal es que esté o en un colchón de verduras que le dé vapor, o sea, que se cocine por el mismo, digamos, que se genere todo un vapor dentro del horno. Sí. O tratar de no hacerlo a la plancha, porque es imposible hacer algo a la plancha, por ejemplo, un bife. Y que no quede, claro. Y que no se tueste. Esa tostación se llama reacción de Maliar. Y lo que crea son sustancias que son muy ricas, la verdad es que dan un sabor muy rico, pero los estómagos lo irritan mucho. O sea, en el momento que uno está con gastritis, debería no consumir cosas que generen costra. Bien. O en realidad cambiar el medio de cocción. Claro, hacerlo, qué sé yo. Por ejemplo, al horno podría ser también con papel aluminio. Claro. Cosa de que no se... O lo mismo si no sacarla. Cociné porque no me quedó otra, lo hice al horno. Y bueno, las partes quemaditas se las saco. Porque eso también genera mucho dolor. Se las di a él de al lado. Se las di a él de al lado, que le va a encantar. Pues yo estaría súper feliz. Y la semana que viene va a estar él por ahí con la gastritis. En realidad es malísimo. Dicen hasta que hay estudios que dicen que también esas costras pueden llegar a generar cáncer de estómago. No, por favor. Sí, Mago. Lo mismo que cuando se cocina la parrilla tan... ¿Viste? Cuando queda tan negrito. Sí. En realidad dicen que puede llegar a tener sustancias que pueden llegar a generar cáncer. Por favor, se lo pido. Es feo, Mago, lo que te digo, pero es la verdad. Yo te lo aviso. Usted me lo tiene que adorar. Yo lo aviso igual. Tiene razón, tiene razón. Yo advierto a la población. ¿Me trajo la receta de la semana? ¿Cómo no, Mago? ¿Qué tenemos para el día de la fecha? Mago, vos sabés que yo siempre hago la tarea. ¿Qué te traje? Algo que a vos te encanta y sé que haces. Sí, las pizzas. Me imagino que debe tener ajo esto porque tiene que ser napolitana. Sí, 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 sí. Bueno, vamos entonces a ver de qué se trata la pizza napolitana en este caso. Me imagino que tiene que ser light. Obviamente es light. Es una receta. En realidad es una receta sana. Vamos a cambiarle el nombre light por sano. Bien. Ah, claro, sería sana. Perfecto. Es sana. 150 gramos de harina, 4 ceros, 50 gramos de salvado de avena. Eso, sabés que es varia gente, dice, la avena en las tartas, en los budines. En realidad, Mago el salvado, ya sea de avena o de trigo, en realidad es la fibra del cereal. Es lo que tiene la mayor cantidad de vitaminas y minerales y aparte ayudan a bajar el colesterol. Bien. 50 gramos de levadura de cerveza, 2 cucharaditas de azúcar, agua con sal, cantidad suficiente, media lata de tomates peritas, 2 tomates redondos, rocio vegetal, condimento para pizza, 200 gramos de queso fresco magro, 2 dientes de ajo picado. Mamita querida, me está agarrando una pija romana. A ver cómo se prepara esta pizza. Disolver la levadura con azúcar. No tenía la del azúcar, es 4 cucharadas de harina. Mago, esperá, un parate. La levadura, vos sabés lo que es una levadura, es como si fuera, es un ser vivo. Por eso va en la heladera. La levadura de cerveza, uno la compra y en realidad está lleno de seres vivos que se alimentan de azúcar y de agua y por eso empiezan a fermentar. Son bichitos, Mago. Yo jamás le puse azúcar a una levadura y levó siempre. Pero para que se hinche más rápido, al consumir glucosa, al consumir el azúcar, se hincha más rápido, es fermenta mejor. Esto es una receta de toda la vida, Mago, qué raro. Pregúntalo a tu madre, cocinera. Lo voy a tener en cuenta. Pero nunca me dijo meterle azúcar. Lo que siempre me dice con la levadura es no la ponga con agua hirviendo porque se queme y no leva. Claro, claro, porque las levaduras tienen una cierta temperatura para actuar. Si vos le pones agua a 100 grados, que es agua casi a ebullición, estás matando a los bichitos de la levadura. La levadura es un... ¿Te acuerdas cuando estudiamos todos los reinos? Bueno, está dentro de... De los vivos. Claro, es un ser vivo. Bueno, continuamos con la receta, por favor. Bueno, disolver la levadura, como decíamos, con un poquito de agua tibia, que no sea hervida porque se mueren los bichitos, pobres bichitos. Esperar a que leve al doble. Colocar la harina en la mesa en forma de corona, colocar una esponja de levadura y unir con un poco de agua. Salar toda la preparación hasta formar un bollo. Dejar que leve el doble. Claro, usted hace como si fuese el pan, es eso. Ahora le voy a contar. Encender el horno, lubricar el molde para pizza con rocivo vegetal, extender la masa y cubrir con salsa de tomate, llevar al horno hasta que esté cocida. Cubrir con queso fresco magro, las rodajas de tomate, el ajo picado, llevar al horno hasta que se derrita el queso, condimentar, servir y saque las cervecitas del... Ah, esa venía en otra placa, ¿no? ¿Le faltó otra placa, Romano? No, no, no. Saque la cerveza del freezer antes de que se le congile. Esto se puede tomar con una bebida light, alguna gaseosa dietética. Amigos, de esta manera nos retiramos. Gracias, Romano, como siempre. Gracias, Mago. Voy a comprar una gaseosa light para... Muy bien, para la receta. Te espero la semana que viene, como siempre. Dale, Mago, nos vemos. Amigos, gracias a todos por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 20.30 con esto que íbamos a llamar Pokeres por Radio. Me voy porque tengo que ir a comprar una gaseosa light. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.